¡Somos en mí! ¡Somos en mí! ¡Somos en mí! ¡Somos en mí! Hemos perdido el miedo cuando atravesamos los desiertos, las montañas y sobre todo hemos perdido el miedo cuando cruzamos el Mediterráneo. Esta fuerza común, donde tantos hermanos y hermanas han muerto como resultado de sus políticas transistas y criminales. Hoy queremos decirles a estos señores y señoras del poder del Ayuntamiento de la Generalitat del Estado Español, a la Guardia Urbana, a los Mossos a la Policía Nacional, a los jueces, que con el miedo y la cárcel no se arregla nada. No se arregla la pobreza, la exclusión, el racismo y la desigualdad. Hoy también queremos hablarles a todos los vecinos, organizaciones, colectivos, artistas e intelectuales para que no se callen esta injusticia, que nos ayuden a denunciar esta guerra contra los manteros e inmigrantes, que no se puede estar a favor de los refugiados y no apoyar a los manteros, que también somos refugiados. Les queremos pedir que levanten su voz contra la injusticia, que lo denuncien en sus medios, en sus trabajos, con sus familias, para que el gobierno dejan de meter a los pobres en la cárcel. ¡Sobrevivir! ¡No es prelito! ¡Sobrevivir! ¡No es prelito! ¡Sobrevivir!